Silvana Torres dice ser la mejor reportera del Ecuador, en una reciente entrevista la comentarista de espectáculo dio a conocer su parecer de sí misma imponiéndose así como la mejor A ver, alguien me preguntó, tú ya no quieres ser reportera, a mí me encanta ser reportera, siento que no hay otra reportera como Silvana Torres Y sorry si se atacan, sorry, ay es que esta mujer tiene el ego muy elevado, ay es que hay que esperar que el público te denomine No, no me interesa si el público me denomina, yo soy la mejor porque mi mamá me enseñó a ser apasionada en todo lo que hago, desde chiquita he creído en él Yo siempre he dicho que uno tiene que tener una opinión alta de sí mismo, pero a veces uno no tiene que exagerar Y realmente a veces yo digo que la gente tiene que ser la cual te dé la posición de superioridad, perdón Debe ser el público mismo que te eleve, que te enaltezca, porque realmente cuando eres tú que lo haces siento yo que caes en lo ridículo No estoy diciendo que sea el caso, pero yo sé que uno tiene que tener una alta estima, vuelvo y digo, de uno mismo Uno tiene que valorizar lo que uno hace, uno tiene que visualizar con amor y cariño y con pasión le agrego lo que uno hace Pero realmente cuando tú tienes que ser el que te des bombos y platillos, realmente posiblemente no eres tan bueno como presumes Porque dime que presumes y te diré que careces Entonces parece algo como ya como hastiante y un poquito chocante Tanta presunción, ¿verdad? Tanto presumir y pregonar Pero realmente a mis consideraciones Silvana Torres es la mejor La mejor entre las mujeres, de todas maneras no hay tantas que se destaquen Pero realmente es la mejor por encima de muchos caballeros Es la mejor, para mí ella hace su trabajo de forma espléndida Hace un trabajo el cual no se puede comparar a otro porque el mismo tiene su sello, tiene su marca, tiene su esencia Y a mí me parece fascinante ¡Suscríbete al canal!